Y los fans de Zack Snyder destruyen sus copias de la Liga de la Justicia tras el anuncio del estreno del montaje del director y éste nos habla sobre la introducción de Supergear en el universo DC. Aquellos que poseen el DVD o Blu-ray de la Liga de la Justicia, la versión del film que llegó a las salas de cine han decidido tirarlos a la basura, quemarlos o romperlos a martillazos. Todavía queda más de un año para poder ver la versión que prepara el realizador del film que unió a Batman, La Mujer Maravilla, Superman, Flash, Aquaman y Cyborg. Pero algunos ya se están preparando para el día de una forma algo curiosa. Zack Snyder se ha convertido en el hombre del momento. Después de años hablándose de la posibilidad existente de un montaje de la Liga de la Justicia, el proyecto ya es una realidad. El Snyder Cut de la película que unió a los superhéroes de DC llegará a HBO Max en 2021. Pero éstas no han sido las únicas declaraciones que ha dejado el realizador. También ha hablado sobre la introducción de cara sobre el Supergear en la franquicia. Snyder ha reconocido que sus planes eran ir añadiendo a más personajes de la familia de El Último Hijo de Kriptón y que, pese a que su prima Supergear entraba en esa descripción, no tiene un guión entre mano. A medida que avanzábamos siempre fue mi intención ampliar el universo y empezar a introducir más y más personajes de la familia. Ella entró en esa categoría y, ciertamente, la idea de una película en solitario de Supergear es algo muy atractivo. No tengo un guión o nada en mente, pero sería increíble de ver, concluye Snyder. Bueno, yo creo en la verdad, pero también soy fan de la justicia.